Estamos muy contentos de anunciar hoy la inauguración del vuelo Palmerola-Madrid de Iberoyet, un A350-900, un avión muy moderno con capacidad para 432 pasajeros. Lo que más nos emociona es tener una posibilidad de que los hondureños puedan cruzar el Atlántico con tarifas y precios muy atractivos. Y como mencioné, un avión moderno con dos turnos de comida en cada vuelo, puede llevar el equipaje de malo incluido. Los pasajeros tienen una serie de ventajas y algunas otras podrán comprarlas a precios muy competitivos y hasta atractivos, diría yo, para poder viajar más cómodamente a España y a otros destinos dentro de Europa. ¿Qué tal les ha ido la venta de boletos? Bien, estamos muy contentos con la venta de boletos. A pesar de que esto ha sido muy reciente, no puedo decir con exactitud cuántos, pero sí puedo decir que se están vendiendo todos los días. Y ahora, después de este anuncio que hemos hecho aquí en San Pedro, con tanta gente de viaje, estoy seguro que va a seguir creciendo. Más de 200 por día. En la última semana, más de 1.200, 1.500 por ahí.